Donde se puede estar viendo la final de la Champions League entre Manchester City vs Inter que está dando bastante que decir sobre todo porque es un evento que se disputará este sábado en el Estadio Olímpico Atatur de Estambul en Turquía por la gran final de la Champions League En este video vamos a conocer cuáles son los horarios para sintonizar este evento así como también los canales de televisión donde lo podrás estar viendo en vivo y en directo o vía streaming Para los que no lo sepan ya ha llegado la hora de la verdad y Manchester City vs Inter se medirán este sábado 10 de junio en la gran final de la Champions League en el horario correspondiente para México a las 1pm para Ecuador y Colombia a las 2pm para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 3 de la tarde para Brasil y Argentina a las 4 de la tarde y para España a las 9 de la noche es de aclarar que este es uno de los eventos más esperados de este día por lo que indudablemente la gente va a estar al pendiente ahora bien, ya sabiendo esto es de aclarar que los equipos de Guardiola e Isangui definirán al nuevo monarca de Europa por lo que se viene un encuentro con muchísimas emociones que ningún aficionado del fútbol querría perderse tenemos a un Manchester City que lo ha dado todo para llegar a esta final y a un Inter que también mantiene muy curioso y sorprendente a sus seguidores y es que el City había superado con creces la fase de grupos instalado en el grupo G y hemos visto que no ha tenido piedad con ninguno de sus rivales ahora bien, ya sabiendo esto es de aclarar que los usuarios están apostando una victoria casi segura entre lo que cabe pero muy apretada hacia el Manchester City y es que Guardiola sencillamente siempre sigue haciendo su magia aunque el Inter por su parte había salido airoso de una fase de grupos compleja finalizó en la segunda casilla en el grupo C dejando atrás al Barcelona y al Victoria Pilsen la transmisión de este encuentro lo podrás ver a través de los canales de televisión como TVE, La Uno, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España mientras que ESPN y Star Plus lo pasarán a nivel internacional y canales como HBO Max y 2DN también lo estarán sintonizando de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que gane esta final? déjalo por aquí abajito ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!